El primer gabinete que se hizo, yo les dije que nosotros regresábamos a la comunidad a hacer contraloría juntos y chequear que todos los compromisos que se asumieron en esa visita se cumplan y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Muy fácil prometer, el tema es cumplir, el país está lleno de promesas. Todos los días hay promesas y promesas y promesas. ¿Cuántas de esas cosas que se ofrecen y se comprometen se cumplen? ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo por la televisión? Y pasan meses, pasa un año y otra vez viene la misma promesa, reciclada. Aquí hay que asumir los compromisos y entregárselos a la comunidad y cumplir. Eso es lo que marca la diferencia.